Recordar que este obispo era un obispo mariano, era un obispo que amaba a la Virgen. Su leme episcopal fue el Ave María Purísima. Es el obispo que conocemos como el Ave María Purísima. Ya nos encontramos cerca de lo que es la preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ahora, acá decenas de personas están a la espera de que pase el féretro de Monseñor César Bosco Vivas Rubelo. Ya lo decía antes, el obispo que dejó la diócesis tras 28 años de pastoreo. El 29 de julio del año 2019, estamos hablando de que menos de un año ha pasado desde que el Papa Francisco aceptó su renuncia como obispo de la diócesis de León. Aquí, una congregación que se despide, los misioneros marianos se despiden de Monseñor César Bosco Vivas Rubelo. En este momento, un sacerdote de la congregación de los misioneros marianos de nuestra diócesis, hace un gesto hacia los restos mortales de su excelencia, Monseñor César Bosco María Vivas Rubelo, conocido como el obispo del Ave María. Este es el ambiente, las familias católicas de nuestra ciudad de León salen a darle el último adiós a Monseñor César Bosco María Vivas Rubelo. Algo que destacar es el sentir que tienen los fieles católicos, la diócesis de León, que en horas de la mañana se han estado comunicando con la radio magnífica, por ejemplo, han estado llamando, han llorado, se han desahogado los hermanos, que sienten mucho la pérdida del obispo 50 que tiene la diócesis de León. Hay que destacar también que, como un deseo, él estará a los pies de la Virgen del Carmen, como ya anteriormente decíamos, un obispo meramente mariano, un obispo que inculcó en la diócesis de León el amor a la Santísima Virgen María. Es su legado, es su lema. ...se hace a los 75 años, sin embargo, el Santo Padre le había otorgado tres años más. En una entrevista, Monseñor Bosco afirmó haber sido consagrado sacerdote por el Papa Pablo VI en mayo de 1970, mientras el Sumo Pontífice celebraba sus 50 años de vida sacerdotal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y nombrado obispo de la diócesis de León, 21 años más tarde, por el Papa Juan Pablo II. Antes de ello, se había desempeñado como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua y, posteriormente, administrador apostólico de Huigalpa. Según el registro histórico de Monseñor del Obispado, de los 50 años en la diócesis de Monseñor Bosco, y, a la vez, llevó más tiempo al frente de la misma, con más de 28 años. Muchas son las obras que el obispo Monseñor Bosco Viva dejará en la diócesis, entre ellas la construcción de iglesias, el hogar de Niños Jacinta y Francisco, y muchas más, además de la fundación de medios de comunicación, también el medio de comunicación de Radio Magnífico. Una caravana de vehículos acompaña a los restos de Monseñor César Bosco Viva Azruelo. Tenemos también al Padre Víctor Morales por acá. Adelante, Padre. Estamos en estos momentos, hermanos, ahora estoy también para la página de la diócesis de León, que en estos momentos están llevando en vivo este cortejo procesional honra fúnebres de Monseñor Bosco Vivas, obispo emérito de nuestra diócesis de León. Vamos pasando en estos momentos por la Universidad UDM, enrumbándonos ya hacia el norte, directo a Catedral. En este preciso momento vamos pasando la UDM y la esquina este del cementerio municipal de León. Ya vamos para Catedral. Estamos a pocas cuadras, estamos aproximadamente a tres, cuatro cuadras de Catedral. Hemos pedido a todos los fieles no salir de sus casas, que vean a las redes sociales, que se han enlazado en estos momentos, los canales católicos de la provincia eclesiástica, de unirse a través de sus casas en estos momentos, para evitar conglomerado y vivir desde nuestros hogares este momento de gratitud a Dios por habernos dado un gran obispo, un obispo mariano para la diócesis de León durante treinta años. Un gran obispo que nos enseñó a amar a María en su máxima expresión. Un obispo que nos invitó a todos a tener en el corazón como consigna el quien causa tanta alegría. Vamos pasando por el Palí Guadalupe en estos precisos momentos, Dios, ya más cerca de Catedral. En Catedral no habrá presencia de fieles, para lo cual les pedimos vivirlo desde sus hogares, esta honra fúnebre. Y darle gracias a Dios por habernos dado un gran obispo, un gran pastor en nuestra diócesis. Vamos en esta caravana, va la Cruz Alta, en un vehículo que precede el carro fúnebre. Vamos a los medios de comunicación de la diócesis de León. Y pasando en estos momentos, estamos aproximadamente, bueno, ha girado la caravana hacia la parroquia de Guadalupe. Ha girado la caravana hacia la parroquia de Guadalupe. Por tanto, pasaremos por la parroquia de Guadalupe. Eso indica que entraremos por la parte frontal de la catedral. La caravana ha girado en estos momentos hacia la parroquia de Guadalupe. Así que vamos llegando a la esquina de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Los hermanos, los habitantes de este sector han salido a las puertas de sus casas en estos momentos para despedir con gratitud a Monseñor Bosco, un obispo mariano, gran obispo mariano, que nos regaló para la diócesis de León. Algunos fieles incluso se arrodillan. Vemos en la esquina de Guadalupe hay una banda de filarmónicos. Una banda de filarmónicos en la esquina de la parroquia de Guadalupe, donde estamos girando para pasar frente a la casa cural de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Guadalupe, en medio de esta crisis tan difícil, pero el pueblo fiel ha despedido, ha salido a despedir, en la medida de lo posible, a Monseñor en las puertas de sus casas, en las aceras de sus casas. En estos momentos están doblando las campanas de Guadalupe y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe está en la acera. Ahora vemos, lo vamos a detener, porque en este momento el párroco de Guadalupe hará un responso, un responso. Un responso. Para acá. Para acá. Escucha en tu bondad, Señor, nuestra súplica. Ahora que imploramos tu misericordia por tu siervo, monseñor, vos querido, a tu hermana. A quien has llamado de este mundo, tígnate llevarlo al lugar de la luz y de la paz, para que tenga parte en la asamblea de tus santos, por nuestro Señor Jesucristo, que viene y reina por los siglos de los siglos, oremos. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos por tu siervo, monseñor, vos, a quien llamaste de este mundo, tígnate llevarlo al lugar del descanso, de la luz y de la paz. Conceder, franquear victorioso las puertas de la muerte, para que habite con su santo en el cielo, en la luz que prometiste a Abraham y a su linaje. que su alma se vea libre de toda pena, y cuando llegue el gran día de la resurrección y del premio, resucite entre los santos y elegidos. Olvida sus culpas y pecados, para que junto a ti goce de la vida inmortal en tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantad, confiad en Dios, que Él te ayudará y esperará en Él, y así se llenará el camino. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Creo que mi redentor vive, y que al final del tiempo pueda disfrutar del polvo, y en esta carne mía contemplaré a Dios mi Salvador. Le veré yo mismo, no otros, mis propios ojos le contemplarán, y en esta carne mía contemplaré a Dios mi Salvador. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que nos damos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Al corazón de nuestra Madre de Guadalupe, consagramos el cuerpo de nuestro hermano Padre muy querido, como el Señor Bosco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dale, Señor, descanso eterno. Que el alma de nuestro hermano y requerido, Monseñor Bosco, vivas, descanse en paz. Así sea. Recordando sus palabras, que quedan siempre en nuestros corazones, Monseñor Bosco nos dijo, en la ciudad del viejo, en la misa despedida, cuando iba a dejar su diosa, que lo íbamos a encontrar, en los ojos de nuestra Madre Santísima. Y es cierto, se nos ha ido, pero siempre que vivimos la mirada de María, ahí encontraremos a nuestro bisco Monseñor Bosco, vivas. Gracias, Monseñor, por todo su trabajo, que la Santísima Virgen, ahora interceda por usted, para que también nos ayude a gozar de esa eternidad, y a todos y cada uno de nosotros, con sus intercesiones, nos lleve también a encontrarnos un día, a esa gloria eterna. Que Dios y María Santísima, pues, intercedan por usted, y cuente siempre con nuestras oraciones, y con nuestro cariño. Usted será siempre para nosotros, nuestro Pastor, alobispo, y hermano, y padre para todos nosotros. Que descanse en paz. Así sea. Queremos despedir al Monseñor, también con estas otras palabras, que pondremos por acá, para pasarlo adelante. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! La llegada de otro amigo Cuanto un amigo se va Quiero un divisor en mi sentido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Cuando un niño se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño Y vos Cuando un amigo se va Ya no tienen los caminos Y se empieza a regalar Porque se llega al río Cuando un amigo se va En estos momentos Se ha realizado un pequeño Responso en la parroquia Nuestra señora de Guadalupe En la ciudad de León Mientras nos embrumbamos Hacia la catedral Con el féretro de Monseñor Bosco Vivas Robelo Para darle en este momento Cristiana sepultura En la catedral de la ciudad de León Estamos en estos momentos Estacionados por unos minutos En la parroquia Nuestra señora de Guadalupe Donde el párroco De esta parroquia Ha realizado un pequeño Responso En este momento Ha puesto un tema musical De despedida A Monseñor Bosco Vivas Robelo Una vez Ya saliendo de aquí Vamos directo Hacia la catedral de León Donde iniciará Un responso No habrá misa No habrá misa Sino un responso Que estará Presida por nuestro obispo Monseñor René Agradecer a ustedes Hermanos y hermanas Que están en sintonía De los medios católicos De la diócesis de León Y Con un toque distante De las campanas Los fieles De la ciudad de Guadalupe Despiden Al quincuagésimo obispo De nuestra diócesis De León Vamos a seguir Escuchando el ambiente Tenemos nuevamente Una intervención Del Padre Víctor Moraes Adelante Padre Bueno ya la caravana Ha arrancado Y nos dirigimos Ya rumbo a la catedral Ya hemos Ya hemos partido Ya Estamos partiendo Ya hemos partido De la parroquia de Guadalupe Donde se estacionó Por un breve momento Para Hacer un pequeño Responso El párroco De esta parroquia A Monseñor Bosco En estas Honras fúnebres En la diócesis De León Donde Monseñor Sirvió por más de 30 años Vemos Que la gente Ha salido Incluso A las puertas Con bandera Que la gente Ha salido Incluso A las puertas Con bandera Tratando Tres A las puertas Se acuerda Se acuerda Alcabrador Que la gente Y De la catedral La catedral Con bandera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 por usted con ustedes hermanos la muerte de nuestro querido obispo emérito con señor César Bosco Vivas Robelo nos ha entristecido y no recuerda una vez más hasta qué punto es la fragilidad y la brevedad de la vida del ser humano estamos tristes pero nos asegura vos vivo no 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 o ...y que el amor es más fuerte que la muerte. Por eso, nuestra esperanza no nos permite titubear. Señor, el Padre de la Misericordia, el Dios de todo consuelo, que tenga parte en la Asamblea de los Santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El 25 de diciembre de 1991, aquí en el... ...de la Asunción de la Virgen María en León, ...entraba y tomaba posición de esta sede episcopal... ...el Hijo de la Virgen, Bosco María. Y me comentaba que, estando cansado de la jornada que tan hermosamente León... ...le ofreció en su bienvenida... ...al colocarse ahí, en ese punto donde hoy están sus restos mortales... ...frente a la puerta del perdón de esta real y basílica catedral... ...sintió la fuerza de un León... ...de un León... ...que le robaría su corazón... ...y de la gracia, sobre todo, que le asistió... ...en su ministerio episcopal por 28 años... ...en esta sede... ...y en esta antiquísima diócesis de León y Chinandega. No quiero hacer panegíricos... ...porque estoy seguro que Bosco me hubiera dicho no. Era humilde... ...lo sabemos. Pero sí quiero compartir... ...que en estas circunstancias de su tránsito, de su pascua... ...donde sus hermanos obispos me han externado... ...y lo agradecemos como familia... ...el deseo de hacer una despedida... ...solemne... ...quiso Dios y María... ...que fuera así de humilde y de sencillo. Gracias, Bosco. Gracias. Quiero traer a mi mente y compartir con ustedes nada más... ...el canto que entoné junto con él... ...cuando depositamos los restos mortales... ...de mis abuelos... ...César... ...y Enrique... ...en la postera lucha con la terrible muerte... ...es... ...será mi suerte... ...si logro yo exclamar... ...venid a mi socorro... ...comadre de bondad... ...ahí estaba ella, Bosco... ...ahí... ...te meció en sus brazos... ...y te estrechó en su corazón... ...desde la puerta donde gritaste 28 años a Nicaragua y al mundo... ...me atrevo también a preguntar a Nicaragua... ...ante el hijo de María... ...¿quién causa tanta alegría? ¡María de Nicaragua! ¡Viva María! ¡Viva! 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 Pasa... ...y reposa... ...en tu catedral... ...bienvenido... ...en tu ilustrísimo señor... ...el señor querido... ...del lunes... ...el señor... ...el señor... ...robrigo Irvinga Buca... ...en tu nombre de señores... ...con la gran 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 gran... ...en tu herida... ...el señor... ...el señor César Bosco... Agradecemos a quienes están pendientes de esta transmisión a través de los medios de comunicación de la diócesis de León y a través de los medios de comunicación de la provincia eclesiástica de Nicaragua. Agradecemos a quienes están pendientes de esta transmisión a través de los medios de comunicación de la diócesis de León y a través de los medios de comunicación en el Señor César Bosco Viva Robledo. Esta ceremonia es presidida por nuestro obispo, el Señor Sotratero René Juan de Baturón, quien ya lo está esperando en el prequiterio de esta hermosa basílica, de esta basílica madre que fue en la provincia de la Cierta de Nicaragua, en la Cierta de Nicaragua, de nuestra provincia de Cierta de Nicaragua. Y hoy los restos de los poículos 50 van a reposar en esta iglesia católica. Y hoy los restos de los poículos 50 van a reposar en esta iglesia católica. Y hoy los restos de los poículos 50 van a reposar en esta iglesia católica. Y hoy los restos de los poículos 50 van a reposar en esta iglesia católica. Y hoy los restos de los poículos 50 van a reposar en esta iglesia católica. La catedral está limitada totalmente a la presencia de fieles. Y en este momento está ingresando el péretro de Monseñor a la Catedral de León. Se ha habilitado, se ha habilitado en el centro de la catedral, donde estarán, mientras se realiza el responso, los restos de Monseñor Bosco Vivas Roelo. Y hoy los restos de los poículos 50 van a reposar en esta iglesia católica. Y hoy los restos de los poículos 50 van a reposar en esta iglesia católica. Y hoy los restos de los pocos 50 van a reposar en la iglesia católica. En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Que la paz del Señor esté con ustedes Queridos hermanos Mañana hace diez meses Nuestro querido hermano César Bosco María Viva Robelo Nos entregó esta Santa Iglesia Catedral Y con ella esta querida diócesis de León Chinandega El mismo día Emprendió su camino a Managua Donde permaneció estos meses Sirviendo en su antigua parroquia De la arquidiócesis de Managua El Señor ha querido Regresarlo nuevamente Para quedarse en su catedral A los pies de la Virgen del Carmen Vamos a hacer este responso Como expresión Primero De mi parte Por el cariño Hacia Monseñor Bosco Durante Tantos años Siendo yo seminarista Después sacerdote Y últimamente En estos últimos años Como Obispo También el sentimiento Del clero Que está representado En algunos hermanos Que han venido Pero que sé en este momento Desde sus parroquias Están Orando por el descanso De nuestro hermano El cariño y sentimiento De religiosos Religiosas De laicos En las tantas parroquias Que él visitaba Con mucho cariño Estoy seguro Que si estuviésemos En situaciones Normales Esta catedral Estaría Abarrotada Pero por razones Obvias Ustedes Queridos hermanos Están viviendo Este momento De fe Desde las redes También Es expresión De mis hermanos El cariño Y la amistad Con Monseñor Bosco Y que Ellos Hoy A las doce Estarán celebrando En sus catedrales Por el eterno descanso De nuestro hermano También En este Responso Expreso Las palabras De Monseñor Valdemar Nuncio apostólico Quien me ha pedido Encarecidamente De decirle Que su oración Su cariño Su amistad Son manifiestas También Y en él Las del Santo Papa Francisco Con este Responso Mis queridos hermanos Expresamos Sin duda El sentimiento Y el cariño De tantos Y tantos Nicaragüenses Que vieron Fueron testigos De la trayectoria Episcopal De Monseñor Bosco A él pues Lo encomendamos Al buen Padre Dios Y a la Santísima Virgen María A quien tanto Amó Tanto quiso Mira Señor Con misericordia Tu siervo César Bosco Nuestro Obispo Emérito Que mientras Nos presidía En esta comunidad En tu nombre Llevaba Vestidura Y Este Ornamento De fiesta Y concédele Que ahora Revestido De gloria En tu presencia Te celebre Con tus santos Eternamente Que Nuestro Hermano Obispo Que consagró Su vida A anunciar El Evangelio De Cristo Goce Ahora Contemplando Cara a cara Aquella Misma Verdad Que ya Cuando vivía En este mundo Vislumbró En la palabra De Dios Y predicó A sus hermanos Oremos Oremos Dios Nuestro Que pusiste Al frente De esta familia Tuya A nuestro Hermano César Bosco Para que Representando A Jesucristo Presidiera La asamblea De tu pueblo Y prometiste Recompensar Al siervo Fiel Y solicito Escucha Nuestras Plegarias Y haz que El que fue Pastor Obispo De esta iglesia Pase ahora Al banquete Festivo De su Señor Por Jesucristo Nuestro Señor Por Jesucristo El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Estaba junto A la cruz De Jesús Su madre La hermana De su madre María De Aleclofaz Y María Magdalena Al ver a su madre Y junto a ella Al discípulo Que tan Quería Jesús Dijo A su madre Mujer He allí A tu hijo Luego Luego dijo Al discípulo He allí A tu madre Y desde ese Entonces El discípulo Se la llevó A vivir Con él Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Por las palabras De este Santo Evangelio Se han borrado Queridos hermanos Queridos hermanos Permítanme Decir Unas palabritas Porque Como No recordar El fervor Mariano De nuestro hermano Obispo emérito Monseñor César Bosco Y cuantas Reflexiones Homilías Charlas Diría Él Basándose En este Hermoso Texto Que Manifiesta Un acto De entrega El hijo Entregando A la mujer A su madre A la iglesia He allí A tu madre Y entregándonos A nosotros A la iglesia A él He allí A tu hijo Una Experiencia Hermosa De entrega Y fíjense En el caso Concreto De Monseñor Bosco Él La recibió En su vida La hizo Suya La cargó Con cariño Con fervor Y nos contagió Porque Hizo Que nuestra Devoción Y cariño A la Virgen María Se ampliara Y fortaleciera Por eso Pues Queridos Hermanos Sobre todo Ustedes Los familiares Su hermano Los sobrinos Los sobrinos Nosotros Los sacerdotes Religiosas Religiosos Entreguemos El cuerpo De nuestro hermano A la Virgen María Ahí está Ahí está La señora Del Carmen Donde Él en vida La recibió Y la llevó En su corazón Consecuente Con su lema De Ave María Purísima Por ello Hagámoslo Con serenidad Con la esperanza Puesta En que Va a quedar En buenas manos En manos De la madre Para que Allí Espere La resurrección De los muertos Y Vea Cara a cara Al padre Al hijo Al espíritu Y a la santísima Virgen María Entreguemoslo Con confianza Sabiendo De que Fue buen Pastor Cumplió Como buen Siervo Su tarea Encomendada Hasta el final Hasta que La iglesia Le dijo Basta ya Ahora Pasa A servir De otra manera Y miren Pues Su eternidad Comienza Ahora que Lo entregamos A la santísima Virgen María Nosotros En tanto Queridos Hermanos Cojamos Es esta Feta De la fe Y continuemos La tarea No echemos A perder El trabajo Que estos Grandes Hombres De Dios Han hecho En tierra Nicaragüense En tierras Patrias En esta iglesia Asumamos Asumamos Con responsabilidad Esa tarea Y continuemos Mis queridos Sacerdotes Acompañando Al pueblo De Dios De manera Particular En estos Momentos Difíciles Que estamos Pasando No echemos A perder Esa gracia Que ellos Supieron Conservar Nosotros Apropiémonos De esa Gracia Y sigamos Enriqueciendo Haciendo Crecer El reino De Dios Aquí en la Tierra En tanto Muchas gracias Monseñor Bosco Por su tarea Muchas gracias Por su entrega A esta Iglesia De León Chinandega Y tenga La bondad De saludarnos Allá A la Madre A la Virgen María A la que Usted Con tanto Cariño Llevó En su Corazón Amén Queridos hermanos Oremos a Dios Padre misericordioso Que nos reúne Para celebrar La muerte Y resurrección De su Hijo De manera Que conceda La felicidad De su Reino A nuestro Hermano César Bosco Obispo A quien En el Bautismo Llamó A la Vida Eterna Y en el Sacramento Del orden Puso al Servicio De su Pueblo Por nuestro Hermano Obispo Monseñor Bosco Elegido Para hacer Las veces De Cristo En medio De la Comunidad Comunidad Cristiana Para que sea Contado Entre los Servidores Fieles Y recibe El premio De sus Trabajos Roguemos Al Señor Por la Iglesia Santa De Dios Para que no Se vea Privada De los Ministros Necesarios Del Evangelio Y de los Sacramentos Roguemos Al Señor Te rogamos Te rogamos Por nuestra La vida Por nuestros Hermanos Roguemos Al Señor Roguemos Señor Oh Dios Que quisiste Dar pastores A tu pueblo Al elevar Nuestra oración En favor De nuestro hermano César Bosco Obispo Te pedimos Que le concedas El premio prometido A tus servidores Fieles Y solicitos Amén Terminemos Nuestra oración Con la Plegaria Que nos Enseñó El mismo Jesucristo Pidiendo Que se Haga Siempre La voluntad Del Señor Padre Nuestro Que estás En los Cielos Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan de cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Vamos ahora A cumplir Con el deber De dar Sepultura Al cuerpo De nuestro Hermano Obispo Fieles A la costumbre Cristiana Lo haremos Pidiendo Con fe A Dios Para quien Todos Estamos Vivos Que admita Su alma Entre sus Santos Y que este Cuerpo Que hoy Vamos a Enterrar Lo resucite Un día Lleno de Vida Y de Gloria Que en el Momento Del juicio Sea misericordioso Para con Nuestro Para que Libre De la muerte Absuelto De sus Culpas Reconciliado Con el Padre Llevado Sobre los Hombros Del buen Pastor Y agregado Al séquito Del Rey Eterno Disfrute Para siempre De la Gloria Eterna Y de la Compañía De los Santos No temas Hermano Cristo Murió Y resucitó Por ti El Señor Te protegió Durante Tu Vida Por eso Esperamos Que también Te liberará En el Último Día De la Muerte Que acabas De sufrir Por el Bautismo Fuiste Hecho Miembro De Cristo Resucitado El Agua Que ahora Derramaremos Sobre Tu Cuerpo Nos Lo Recordará Dios Te dio Su Espíritu Santo Que Consagró Tu Cuerpo Como Templo Suyo El Incienso Con Que Perfumaremos Tus Despojos Será Símbolo De tu Dignidad De Templo De Dios Y Acrescentará En Nosotros La Esperanza De que Este Mismo Cuerpo Resucitará Gloriosamente Como El De Jesucristo En Estos Momentos Un Sacerdote Se Depende A Asperjar Con Agua Bendita El Péretro De Monseñor Dos Coyos Y Este Responso Que Se Le Está Tiendo En Interior De La Catedral De León Para Luego Dar Sepultura En Una De Las Naves De Esta Catedral Se Inciensa El Féretro Signo El agua Signo Del Bautismo Y el Incienso Que perfuman Nuestro Cuerpo Esa Dignidad De Cristianos Que El Bautismo Nos Ha Dado Nuestro Nuestro El Féretro S Bautismo Nuestro Oremos A tus manos, Padre de bondad Encomendamos el alma de nuestro hermano César Bosco Con la firme esperanza de que resucitará en el último día Con todos los que han muerto en Cristo Te damos gracias por todos los dones con los que lo enriqueciste a lo largo de su vida En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos Dios de misericordia Acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro Que acaba de dejarnos Y ábrele las puertas de tu mansión Y a sus familiares y amigos Y a todos nosotros en esta iglesia diosesana Los que hemos quedado en este mundo Concédenos saber consolarnos con palabras de fe Hasta que también nos llegue el momento De volver a reunirnos con Él junto a ti En el gozo de tu reino eterno Por Jesucristo nuestro Señor Dale Señor el descanso eterno Que por la misericordia de Dios nuestro hermano César Bosco Obispo Descanse en paz Concédele Señor el descanso eterno Que por la misericordia de Dios nuestro hermano Descanse en paz Concédele Señor el descanso eterno Que el alma de nuestro hermano Y las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Hermanos Ha concluido este responso Que ha presidido nuestro obispo Monseñor Sócrates René En esta exequias El cuerpo presente de Monseñor Bosco Viva Romero Con hijo emérito de las Diosas y de León En este momento se dispone a la secultura De Monseñor Bosco Estará justamente a los pies de Nuestra Señora del Carmen Donde está el sepulcro Donde será depositado Los restos de Monseñor Bosco Vivas Cabe resaltar que esta ha sido una celebración breve No ha sido una misa La puerta cerrada en la catedral Con la presencia nada más De algunos sacerdotes Y en este momento que ha conduido El ruido de exequias Que ya se dispone a trasladar El féretro de Monseñor Bosco Hacia el sepulcro A los pies de la Virgen del Carmen En la nave que preside Esta bella imagen De Nuestra Señora del Carmen María María Corazón inmaculado De un pará Tu mar Nos va llevando Iluminando Nuestra andar Oh madre Necesitamos La presencia Mantenla Mantenla Tu corazón Es la victoria En final Cientos de años De fátima Tu Dios Habla Hacia el mundo Y al desnillo De tu amor Hoy Tu mensaje Sigue siendo Tu presión Tome el rosario, te abrame el corazón, María, corazón imáclado de un paná, María, nos va llevando a culminar nuestro andar, tu madre, necesitabas tu presencia maternal, María, tu corazón es la gloria de un paná, María, corazón imáclado de un paná. Hermanos que nos sintonizan a través de los medios de comunicación de la provincia eclesiástica de Nicaragua, radio, televisión y redes sociales. En este momento ya ha llegado al lado el impéretro de Monseñor Bosco, donde será sepultado a los pies de Nuestra Señora el Carmen en la nave lateral norte de la Catedral de León. Uno de los legados, padre Víctor, de Monseñor Bosco es un magisterio mariano. Y es que él escribió, durante sus más de 20 años de escopado, escribió ese hermoso magisterio que queda como un legado presente a la diosa Catedral. Y es por eso que esta mañana, como ustedes están apreciando en imágenes y a quienes nos escuchan a través de la radio, se queda junto a la Virgen del Carmen, a los pies de la Virgen, cumpliendo esa promesa de la Virgen de que quien usa esos escapularios será salvado. Y Monseñor Bosco transmitió a generaciones de generaciones esa devoción a la Santísima. Gracias. Gracias. Monseñor Bosco Hermanos, las campanas de Catedral siguen doblando mientras preparan en estos momentos Vamos a descender el féretro de Monseñor Bosco Vivas hacia el sepulcro, donde estarán nuestros restos esperando la resolución final a los pies de Nuestra Señora del Caramelo. Monseñor Bosco Vivas hacia el sepulcro, donde estarán nuestros restos esperando la resolución final a los pies de Nuestra Señora del Caramelo. El Obispo llamó con locura a la Virgen, el Obispo que llevó a un centenar de fieles a Jesús a través de María, el Obispo Montorteado, que llamó y que defendió los dogmas de la pura y limpia confesión. El Obispo que llamó a la Virgen del Toro, por eso será recordado Monseñor César Bosco Vivas Rodelos, el Obispo 50, de ésta, Dios es la madre de la provincia que desea ser la vida. Para alcanzar la santidad, tu paz con fiel. Agradecemos a todos los medios de comunicación que se han enlazado a esta cadena relacional y televisiva, también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Tú que eres yo soy como María, regálanos también tu devoción. No sé al lugar que el cuerpo de la Señor Bosco ha sido depositado en el sepulcro. Y sus restos descansan en esta insignia federal, en esta jave de nuestra Señora de Carmen. Ya pues, ha continuado y ya sus restos han sido depositados. Te logramos este día al Santo Rosario, y ofrecamos al Santo Rosario por el alma, por nuestro rostro. Lo viste Mariano, todavía nos dijo en este responso, el Señor Sócrates René, es un gran legado que nos ha dejado en nuestro rostro, a Madre, a María, de una manera excepcional. Dios es un gran legado, no solamente para Dios, así que no, sino para todo en mi carácter. Enseñanos a orar como lo hacía, y a sus restos han sido depositados en el sepultro, y ya se ponen a ser el sepultro. Señor, me enseñó a orar como lo hacía, y a sus restos han sido depositados en el sepultro. Señor, me enseñó a orar como lo hacía, y a sus restos han sido depositados en el sepultro. Señor, me enseñó a orar como lo hacía, y a sus restos han sido depositados en el sepultro. Señor, me enseñó a orar como lo hacía, y a sus restos han sido depositados en el sepultro. Y así, así, está siendo mi señor Bosco, sepultado a los pies de nuestra señora. Si tú sientes un tono barulho y tú sabes que es Es un arte llegando que no lo es para aceptar Nuestras oraciones a Dios Si más abre el corazón y comienza a cantar Nuestra oración más grande que la luz seleccionada Y nos anteriores y nos anteriores Que Dios y la Virgen Santísima nos bendiga Y recuerden que hoy queremos elevar una plenaria por lámina Tus Excelencias grandísimas en César Puebla para poderos Con este mérito de César Puebla Que al estante es una paz del Señor Si el cielo bajó, que fue lo que pasó Sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí César Puebla para poderos Es Jesús En estejado de César Puebla para poderos Desde Cánceres y Medio de Cánceres Diagnos En estejado de Cánceres S anticorrupción En estejado de Cánceres En estejado de Cánceres Gracias. Gracias. Del Carmen, donde él en vida la recibió y la llevó en su corazón, consecuente con su lema de Ave María Purísima. Gracias.